En Zacatepec esta semana hicieron el nombramiento de dos nuevos funcionarios, de hecho, ya estaban en el ejercicio, pero ya les dieron formalidad. En efecto, durante la décima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, que se llevó a cabo este miércoles, se tomó protesta a dos nuevos directores. Se trata de Jorge Popoca González como titular del área de tránsito municipal y Juan Manuel Rodríguez Montoya como titular de seguridad pública. Fíjate, Popoca González es el que sustituye a Omar Santana, aquel hombre que participó en estos lamentables sucesos cuando amagó con sacar un arma de fuego, los golpes que le dieron a un ciudadano, que por cierto, ¿en qué va el asunto? El ayuntamiento de Zacatepec no ha informado absolutamente nada de cómo va ese asunto, los policías golpearon a, bueno, abusaron de la fuerza con un joven, el de las grúas le dio unas patadas, bueno, una sensación verdaderamente vergonzosa que obligó a Santana a renunciar. Hoy queda Popoca González, quien ha sido elemento de la Policía Estatal, Federal, Guardia Nacional y Municipal en los últimos años, y también llama la atención que quedó a cargo de seguridad pública, que es Juan Manuel Rodríguez Montoya, un policía muy conocido, Astrid, ahí en Zacatepec con muchos años, llevaba, lleva 25 años como elemento de Zacatepec, 12 años en tránsito, así es que bueno, ahí tiene usted la toma de protesta, este hombre es muy conocido, ojalá que con ese conocimiento que tiene Montoya, pues pueda brindar seguridad preventiva a la gente de Zacatepec.